hola y muy buenas a todos chavales soy culo y estamos aquí en portal night pues nada el día de hoy os voy a enseñar un poquito mi mundo todo lo que tengo yo aquí ya que los vídeos anteriores estuvimos haciendo lo de las pruebas buscando el este y ya está que por cierto todavía voy en pelota me falta el pechito y el pechito el pecho voy a mirar quitarme la capa o algo es que esto ahora mismo lo aprovecho y venía venía a poner esto quiero verlo quiero verlo de esto unos ya sé dónde va a ir me hace falta una cosa para aplicar creo que aquí tengo picos viejos voy a enseñar mi mundo y no esto es esta mi casa principal vale quiero hacer un castillo y todo pero todo a su debido tiempo tengo que mirar a beber y tengo que planar y todo está mi casa cuando empieza aquí en el juego base pues dije pues yo me quedo aquí y amplié esto vale esta casa y tenemos las cositas para hacer aquí donde puedes hacer los trajes perdón siempre me equivoco aquí sí que puedes hacer los trajes no no esto lo de la mesa de dibujo que suelen tardar cinco minutos pero cinco minutos reales no me sale mesa de dibujo un cambio de sitio no mira esto es nuevo cartel personalizable esto es nuevo claro es que antes había carteles pero si los rompía nada y esto es nuevo vale 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 para ver esta mesa de dibujo2 que hay nuevo vale lo voy a hacer un momento quiero ver es que estos no necesito cuatro de madera Vale, madera, madera, no tengo madera aquí, que guay, que guay tío, en serio no tengo nada, no tengo, joder, vale, aquí es un cultivito, esto es para la comunidad que tengo, si alguien necesita ayuda y necesita cosillas, pues sobre todo recetas, todas estas recetas las puedo consumir ahora yo, porque este personaje no tiene nada, normalmente estas recetas son esto, mira, recetas para poción de aire, de puerta de madera, con mi personaje principal lo tengo todo, vale, pero con los personajes secundarios como este, como el pícaro, no tengo nada estudiado, y sinceramente me da igual, porque son pociones y cosas de esas, que necesito pociones, no me importa, entrar con mi otro personaje a crear pociones y luego con este los cojo, pero bueno, todo esto es un cultivo, aquí tengo a este como te lo puedes extraer y todo, unos conejos que puse fuera, con esto, este tronco lo puedes poner abejas y cosas, bueno, puedes poner cualquier cosa, vale, pero tengo yo, aquí supuestamente no tengo madera, no me lo puedo creer tío, no tengo madera, tengo que picar un árbol, no me crece, esto, esta, este es, bueno, lo tendré en cuenta, para el próximo, picar árboles y traer para hacérmelo, he puesto maniquí, porque, y lo he visto, para que como caiga, una, así, tontería, vamos, que a mí me gusta, para los juegos esto, me gusta decorar y hacer cosillas, este lado lo puse aquí por poner, ah, luego lo enseño más, esto es de un evento, que es de juego base, yo como todavía no tenía ninguna base, pues salió en el primer mundo y luego es cuando me instalé, entonces pues mira, hice mi casa y todo y me vino de lujo, aproveché varias cosas, aquí es un futuro de campo de fútbol que quiero hacer y aquí uno es edificio, bueno, un edificio, no hay edificio, un edificio, quiero hacer aquí chulo y este agujero lo piqué entero, ahora lo enseño, me bajo por aquí y esto, aquí es donde quiero ir a hacer un castillo, que tengo que llanar bastante, más o menos hasta ahí, todo esto así, llanar, adaptarlo, vale, pero normalmente ya, esa montaña quitarla, esa la aprovecho para unirla ahí, voy a hacer como montañitas y esa, pues a lo mejor va a mitad afuera, y entonces con el castillo, lo ves, cuando está así, no podrás entrar, que aquí habrá agua, y el castillo, todo esto en mi cabeza, pero ahora mismo está vacío, lo podéis ver, no hay nada, esto hice, para el evento chino que hubo, pues creé una de las casas, me gustó la casa, así, y la hice aquí, puse un maniquí con el traje que se puede conseguir, aquí lo podéis ver, vale, y por detrás un poquito de cultivo para darle decoración, y poner, bueno, aquí hay más o menos cosas, me mola como queda la antorcha en el suelo, tío, esto es detalle nuevo, cuando ponías en la antorcha era un simple palo, y ahora si está en la pared de una forma y si está en el suelo es otra, me mola, tío, esos detalles son nuevos, me gusta, me gusta, todo esto son detalles chinos, de esto de bambú, esto, lo salvo, pero no lo puedo poner porque tiene que ser en su bioma, pero bueno, eso lo tengo que modificar, que lo tenía así, pero lo voy a cambiar porque no me gusta, y en el interior por una normalita, una de estas para que estés un poquito de lucito de bambú, típico chino, y una cama igual, ya está, no tiene más. Creo que estos baúls, estos los lleno para, no para guardar, por ejemplo, aquí pone semilla de bambú, no es por eso, es para que salgan objetos, porque si quitas, estas estanterías se vacían, y es para que salga, completamente. Aquí por igual, que es, va por el otro lado, vale, entonces esa es la zona china. Esto es lo que puedes crear, con los objetos que puedes conseguir, si lo picas, no te dan el objeto, te dan, te dan el material, que son bloques, y aquí un dragón, vale, y por aquí tengo, un dragón que tenía equipado, pues lo tengo aquí, que por aquí creo que está, no sé, hay un objeto que tú pones, hay varios objetos que puedes poner cuatro animales, mira, esto es, yo he puesto esto que ocupa uno, y los otros suelen ocupar de dos a cuatro, y este es el único objeto que ocupa uno, y para tenerlas escondidas, porque si lo ponéis bajo tierra, no sale el animal, un detalle. Mirad esto, esta es como la zona de la guardia, la zona de arco, una fosa para luchar, arco, de entrenamiento, un edificio de guardia, y por ahí. Esto es un mercado de, pues ahí, la tontería. Esta es una mina, que estaba, esta cuando empieza en el juego, en el juego base, hay una mina, pues yo lo, cuando pusieron vías, puse las vías aquí, con un maniquí como lo que está empujando, y unos cuantas oros, y ya está. Son, aquí igual, esto, más o menos que es como la, para que, para los soldados y todo, mirad, y esto, y ahí, hay, hay una cama, no lo voy a enseñar, entramos en el barrio, por ahí, por una puerta, solo es una escalera, y ya está. Hay una cama, y ya está. Esta puerta, está así, no hay nada. Esta es la zona de arco, de tiro, ahora mismo, como está oscuro, no se ve nada, no sé. De estas, estatuas, una fosa, para pelearse, y ya está, no hay más aquí, os voy a enseñar más, os voy a enseñar otra cosa, que es donde va a ir eso. Que por cierto, me he enrollado, y al final no he ido, voy a ir a mi, tengo que ir a coger un pico, o algo, que al final me he enrollado, y, y nada. Esto es un almacén, vale, aquí tengo materiales, aquí es donde cuando vengo a, estoy jugando, y, y, meto aquí mierda, y luego la ordeno. Me río, pero es verdad, solo llena, ahora mismo hay un cofre, pero solo llena todo esto de cofre de mierda, y luego, a lo mejor me tiro una hora solo, poniendo cosas, ¿sabes? Todos estos anillos, ahora mismo está bloqueado, mira, nivel personaje 19, ahora mismo. Vale, a lo mejor, a ver, si veis que tenéis mucho, que tengo mucho, es normal, cuando juegas y te quieres sacar el platino, o, llega un momento que tienes de todo, porque tienes que hacer 200 segmentos. Bueno, pues, este que, excavación de titanio, me voy a llevar este. Es que este pica por cuatro, no, va, va más rápido. Este es como mi almacén, mi almacén. Este es mi almacén, aquí tengo de todo, un poco de todo, ¿vale? No mucho, hay cosas que no tengo, y tengo que ir a ciertos sitios a fanmear, pero bueno. Sobre todo pociones, como soy guerrero, no tengo pociones. Esto es del evento de Halloween. Por supuesto, no tengo mucho, pero tengo. Esto, para referencia para los del evento de Halloween, no es nada. Mierda, esto es mierda. Aquí no hay nada. Esto es del evento chino. El material. Más no puedes tener, o menos lo que sacas, igual que lo de... Es como que hay un tope. Esto no puedes sacar más. Si quieres sacar más, tienes que borrar el mundo y volver a hacerle otra vez el evento. Esto es lo del chino, que os he dicho, el traje ese chino. El bambú. Así refinado, que tengo un poquillo. Lo de Navidad. He puesto allí, realmente, con unos regalos y regalos de esos. Aquí, más regalos. Que esto me mola, mira. Esto solo se puede conseguir uno cuando sale el evento. Uno, eh. Esto solo de titanio. Más titanio. Y el trono, ya no hay nada más. Aquí, tengo... La zona del arquero. Con los arcos... Del último... Del último, que lo dan el boss. Estos son. Me faltó uno, que lo tengo que crear. Este es un casco que dieron... En los buzones se cae ahí fuera. Todos los fines de semana, jueves o viernes. Hasta el domingo, creo. Suelen dar regalos. Y estaba este. Me tocó eso. A todos por igual, ejemplo. Hoy dan... 10 explosivos. Pues a todo el mundo, 10 explosivos. Vale, en los cofres no hay nada. Bueno, ahí, pues... Cosas de esto, ¿vale? Este es el mago. Que... No, no tengo nada. Porque he dejado toda esta zona de lado. Y esta es el guerrero, esta zona. Como yo suelo usar el guerrero. Mi personaje principal, pues más grande. Claro está. Hoy en este vídeo voy a enseñar lo que es mi mundo. Vale, algo de relas. Para ir luego en el siguiente a hablar con el rey. A ver qué nos dice. Esto no lleva a ningún lado. Así que ahora mismo lo tengo ahí para un futuro. Y esto es la sala. Mirad cómo se ve, qué chula. Tendré que hacer una del pícaro. Con las armaduras nuevas del pícaro. Lo único que las armaduras, ejemplo. Hay una armadura que es del guerrero. Que no sé. La tendré que poner aquí. Creo que me... Vendrá genial. Porque... Esta creo que me sobraba. Esta. Por lo menos en el guerrero. ¿Vale? Estas todas las armaduras que hay desde el juego. Desde que empiezas. ¿Vale? Del guerrero. A este creo que me falta. Porque tengo que estar matando unos bichos que salen en ciertos eventos. Tontería. Porque hay según qué bichos tienes que matarlo. O abriendo cofre en ciertos sitios. En X mundo. Suelen dar recetas. Y es como es aleatorio. Bueno, al loro. Este es... Arquero. Ah, que por cierto. Mirad. El guerrero tiene la bandera de... La bandera. Los estándares de estos. ¿Veis? De espada. El arquero tiene... El de flecha. Pero es que el de mago no tiene. Mirad. Qué chulo. Esta me costó. Esta es con un evento. Invoca es el evento y tienes que farmear. Que te puede caer una receta de un casco. Pero puede ser para... Tú a lo mejor eres alquero y te cae el casco para el mago. ¿Sabes? Que tienes que hacerlo un montón de veces. Mirad. Me faltan. Es que no lo tengo completado todo. ¿No ves? Aquí este. El guerrero tengo. Pero en este también. No sé si es alguno respectivo o algo. Ahí es que tengo un lío. Pero bueno. Todo muy chulo, ¿eh? Baja. Que este es el final. Por eso puse el suelo de esto. Y este es el mago. ¿Lo veis? El mago no tiene. El mago solo tiene... Supuestamente puse esto. Pero no tiene nada que ver. Pero bueno. Y entonces tendré que hacer otro palpícaro. Pero este lo bajaré abajo. Que quiero que el mago sea el último. Porque me mola el trofeo. Este. Este trofeo. Con el agua me mola. Y quiero que sea el último. Mirad que chulo. Todo cosa del mago. Y bueno. Vamos para arriba. Voy a atajar. No voy a salir por la puerta. Aquí hay otra puerta. Bueno. No hay otra puerta. Pero que no va a ningún lado. Creo. Mira. Ah, no. No hay ni puerta. Mira. Esto para no meterlo en un baúl. Lo puse todo ahí. ¿Lo veis? Aquí no hay nada. Ahí lo tengo. No sé qué. Bueno. Salgo por aquí. Eso para atajar. Todo esto es decorativo. No hay nada detrás. Solo salgo. Los árboles. Por aquí es una casa decorativa. Súper pequeña. Entras aquí. Va. Ya tiene la casa. Todo aquí. Un menú cultivo. Un pasillito. Que no sé ni qué hacer. Puse esto aquí. Porque no sé qué hacer. No sé. Y esto. Aquí. Aquí puse un tío. Que puedes comprarle cosas. Bombas. Me parece que le podías comprar. A ver. Bombas. Entonces este tío. Viene bien que esté aquí. Pequeñito tal. La zona. Ahí. Con bombas. Yo no puedo cerrar la puerta. Esto es de una misión. Alcaldero. Todo esto. Decoración. Y esta tía. Pues vende setas. Y la puse ahí. Con setas. Esto es para que no salga un bicho. Y le hice una zona bonita. Y ahora. A correr. Y esto es. ¿Lo veis? Esto. Lo puse yo. Porque. Lo puse porque. No. Quería. Aquí es. El primer portal que me salió. El primer portal cuando empecé a jugar. Fue aquí. Lo único que lo he trasladado allí. Entonces este. Lo voy a poner aquí. No me digas que acabo de romper eso. No me digas tío. Tiene que. Tiene que haber tierra. A ver. Lo vamos a probar un mes. Tiene que haber tierra. Ah no tío. He roto el árbol. En la leche tío. Ay he roto mi árbol loco. He roto el árbol tío. Espero que crezca. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Si es así. Me parece muy bien también. Así es un portal. De que ya se lo ha comido. La vegetación. Si. Perfecto. Me mola. Joder tío. Me gusta tío. Me gusta. Mira. De cante había un portal ahí. Me mola tío. Me mola mucho. A ver esto. Esto. Esto grande. Esto no lo puedo ver aquí. Esto es un simple cuadrado. Para hacer muros. Y esto. Esto sí que me va a poner alto. Lo voy a poner ahí. Porque se quedaba muy oscuro. Puedo poner una valla aquí. Y se ve genial tío. Y esto. Como es de grande. Tío. Hostia. El grandecito eh. Y esto. Uy. Mola un montón tío. Me gusta. Me gusta. Esto. Lo voy a poner. Por aquí. Como se ve. Ya sé que es un vídeo más largo de lo normal. Pero quería enseñar. Mi mundo. Ah se ve genial tío. Me mola. Pero quería ver. Es que eso me ha mola mucho. Eso. ¿Por qué está ahí? Ah vale. Pues no sé por qué lo puse. Pero vale. Mira. Antes tenía un bloque de piedra. Y ya está como. Haciendo como que era un portal. Pero esto mola mucho más. Esto mola mucho más. Vale. Y esto es mi casa. Esta casa es una casa simple. Que nada. No sé si en algún directo lo enseñé. Pero bueno. Lo enseño aquí en este vídeo. Y nada. Falta poner decoración de una cama. Para que hay más cofres. Algunos tienen cosas. Otros no. ¿Sabe? Y este barco. Dirás. ¿Por qué está flotando? Porque creía que fuera flotante. Ya que hacer agua aquí antes era muy difícil. Que era base de globos de agua. Que era base de globos de agua. Pero como ahora han puesto. No sé si está por aquí. Ahora han puesto una cosa que le das. Y empieza a tirar agua. Pues sí. Es fácil de rellenar. Es fácil. Esto lo rellene con eso. Pones aquí una bomba de agua. Le das. Y te va tirando agua un rato. Imagínate. 15 segundos. Y en 15 segundos te va tirando agua. Y lo que llene. Así. Pero. Todo eso. Que hay ahí. Me voy a enseñar. Todo esto. ¿Qué? No me se lo he olvidado. Porque es que me costó 500. Globos de agua. Tienes que fanmear. Un bicho. Que te dé cosas. Luego fabricar un coñazo. Pero bastante. Me mola este personaje. Me mola mucho. Esto hice aquí. Como no hay valla ni nada. Pues hice esto como. Me mola el suelo. Han cambiado ciertas texturas de algunos juegos. Según como lo pongas. Pero bueno. Me mola ahora también. Me molaba más antiguamente. Pero bueno. No queda mal. Y ya está. Y. El barco. Haciendo algunos. Maniquíes. Así como. Y ya está. Este es el barco. No más. Sin plom. Vale. Flotante. Con unas velas. Y ya está. Aquí tenemos esto. Un cuadro está. Aquí abajo. Bajamos. Tenemos vacío. Aquí. Y ya está. Y ya está. Este es el barco. Así simple. Así que. Era todo decorativo. Mientras que. Hacía unos eventos. Que salen así aleatorios. Aquí en este mundo no. Pero cuando. Bueno. Cuando salen eventos de. Vete. Y fabrica una poción en cierto sitio. Mata a esto. Mientras que hacía eso. Porque hay que hacer 200. Para un logro. Pues me dedicaba a construir un poco. Entonces pues mira. La madera. Sé que. De toda la que tenía. Se fundió. Ahí en el barco. Y no he vuelto a ir a picar madera. Así que. Lo dicho. Pues. Creo que lo voy a dejar aquí. Ha sido un poco largo de lo normal. Pero quería que. Enseñara mi mundo. Y pone. Estas cositas. Que es nuevo. Que me ha gustado. La bandera. Ya la pondré. Cuando vaya a construir. Que ya lo hemos visto. Y espero que haya gustado. O haya gustado. El vídeo de hoy. Así que si es así. Dejad un like si queréis. Si no. Pues no pasa nada. Como siempre digo. Y nos vemos en el próximo. Gameplay. O directo. No lo sé. Así que nada. Hasta luego.